Soy Sandra Curabo y esta es mi historia. Llevo cinco años en institución y he presenciado dos cambios muy significativos. El primero de ellos, la necesidad de dotarnos de mayor personal en el área de ingeniería y asesoría legal para poder hacerle frente a la transformación que trajo consigo el proceso de descentralización municipal. De igual manera, el crecimiento de la Dirección de Recursos Humanos, ya que tenemos presencia en el interior y esto nos ha permitido atender las necesidades de los compañeros en las provincias de una forma más expedita y personalizada. Me siento privilegiada, pero sobre todo muy agradecida con los compañeros de las regionales de Chiriquí, Bocas del Toro y de la Dirección de Recursos Humanos porque mi trabajo no es más que el resultante de todo el apoyo que he recibido desde el primer día. Recuerdo especialmente un convivio deportivo que se llevó a cabo en Santiago de Veragua. Compartimos con los compañeros de otras provincias. Fue muy bonito y es muy importante este tipo de convivencia porque necesitamos crear ese sentimiento de camaradería. Para ser parte del talento humano de la Contraloría es muy importante que practiquemos principios y valores como la integridad, la honestidad y la responsabilidad, siempre pensando en el bien común y el del país. Me siento orgullosa de ser parte de esta hermosa historia.